En la calle Dorrego, 37-34, entre Chile y Miguel Canet. ¿Cuánto hace que está ese basura? Y mire, ahí todos los años, todos los años, hasta que lo terminamos de quemar. Y bueno, no sé, pero de llevar. Antes sí venían a buscar siempre toda la mugre que había. Pero ahora barren la calle y dejan la montaña ahí. Es lo mismo que no hagan nada, porque no tendría que hacer. ¿El auto robado cuánto hace? Que está ahí. Y más o menos, ya seis meses. Que está, hace seis meses. Encima queremos que hagan algo también por la quinta, porque había unos semejantes ratones que parecen gatos. Acá tenemos que vivir encerrados, porque los ratones pasan por acá y a veces entran adentro. Y no, no, bueno, no sé. Estamos ya cansados de... Es muy oscura la zona. Y sí, por todos los árboles que hay ahí. Nosotros apodamos de allá hasta acá. Hasta donde nos corresponde apodamos. Y alguna gente apodan también, pero... Y yo cierro lo más que puedo, porque no... Pero igual, las ratas buscan dónde salir y salen los perros también de ahí. Salen los perros de ahí y rompen toda la basura. Te carrían las bolsas de otro lado. Es imposible, no se puede. Pedimos, tengo un montón de papel así de alto, que fui a la municipalidad para pedir que bajaran un poco la calle. Porque esto está muy alto también. Porque cuando llueve, viene todo el agua. O sea, de ahí, o sea, de no sé de dónde. Y entra todo adentro. Recuérdeme la dirección. Dorrego 3734, entre Chile y Miguel Cané. Recuérdeme la dirección.